Bien, acá estamos. Este deck se llama, este es el, bueno, el Melfi Sprite. Les presento al Melfi Sprite. Que te lo estoy estrenando ahora. Me toco justo a mano a mano, porque este no hay que tirar a la Pini, supuestamente. La tuve que tirar para poder armar el Giantic. No tenía otra carta de level 2. Ves, acá traje la ranita. Con eso hacemos la Elfa. Invocamos de nuevo a la rana. La rana tira a otra rana. Traemos al Ronin. Y ahí ya traemos al Melfi del Bosque, ¿ves? Con el Melfi del Bosque traigo al Gati. Que el Gati ahora en la end fase se mete, se pone solo, se invoca. Y este, bueno, lo puedo invocar. Por lo malo que se me dio al cementerio, este tuve que usarlo, entonces ya el combo no salió. Para traer al Heraldo de la Luz. Y bueno, traje como fue un duelo bastante bueno. Estuvo entretenido. Acá le tiramos a Maxi. Vamos robando. ¿Este cuál es? El 5 donde vuelvo. Digamos. Soberano del Caos. A ver que roba. Ya está jugando prácticamente el oponente, ¿eh? ¿Es bueno el deck ese? ¿Vos lo conocés? ¿El Synchron de ataque? ¿Está bueno el deck de los Synchron? Igualmente o baronesa. Igualmente con todo lo que tengo en la mano la baronesa no me asusta, la verdad. Bueno, tenemos al nuevo al Ronin. Así que ahora se puede mostrar de nuevo al Jet. Para gente de modo especial. Ahí bueno, a veces me lo arruinó, pero ya con la Curicara se lo saqué. Y encima entra el DPE, así que... Chau. Acá se rendía. Pero si no se rendía, ¿viste? Igual después le robó a la baronesa yo, porque... Se la puede robar con Curicara, en el cementerio. Ya iba a tener una baronesa encima. Así que si les gustó, suscríbanse. Denle like y nos vemos la próxima. Nos vemos, gente. ¡Gracias! 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 Gracias.